Muy buenos días, bienvenidos al webinar Procesos Comunes en Aplicaciones de Site en General, es decir, SiteRP, SiteBásico y SiteNómina. Durante esta mañana ya de miércoles 12 de junio del año 2019, tu servidor, el licenciado Héctor Manuel Ramírez Martínez, estará a cargo de esta presentación. En esta mañana también me acompaña mi compañera, la licenciada Ameriana, conectada como asistente Site, la cual nos va a estar apoyando en dar seguimiento a cada una de tus dudas e inquietudes que puedan surgir durante el desarrollo de nuestra presentación. Como es costumbre y a nombre de Site, pues agradecemos de antemano tu preferencia y asistencia a los cursos que tenemos disponibles para ustedes, estimados usuarios y clientes de Site, distribuidores y personal de TI que nos acompañan, al igual que el público en general. Sin más preámbulo, te voy a compartir la agenda que tenemos ahora sí que programada para el día de hoy. Vamos a hacer mucho énfasis o mucho hincapié de que a lo mejor no todo mundo conocemos que tenemos a lo mejor un portal de ayuda de Site. Háblese de siteenlinea.com o bien el de ayuda.site.mx, donde podemos encontrar el material como lo es información técnica a través de pequeños pasos y acompañados con un video de manera interactiva de cómo solucionar las dudas más comunes dentro del sistema. Es por eso que hacemos nuestra más extensa ahora sí que invitación a que nos visiten dentro de los portales de siteenlinea.com, así como lo es el portal de ayuda.site.mx. Ahí podemos encontrar tanto información técnica del sistema, acceso a los videos de capacitación en general de todos los módulos, así como solución a las dudas más comunes o más frecuentes con las que podemos encontrarnos dentro del uso de las aplicaciones de Site. Como punto número 2, vamos a abordar el tema de procesos comunes en aplicaciones de Site. Como lo comentamos al inicio de las pruebas de sonido, el objetivo de este webinar básicamente consiste en otorgarte o en presentarles una herramienta con la serie de procesos que más comúnmente nos encontramos dentro de las aplicaciones. Por mencionar alguno de ellos, un proceso muy común que a lo mejor muchos de nuestros usuarios nos han familiarizado, es la renovación de claves, activación de claves, a lo mejor cómo agregar certificados. Son varios procesos del día a día que es necesario e indispensable que ustedes conozcan para que ustedes mismos puedan ahora sí que dar solución a esa inquietud. Tópico número 3 o el tema sería las situaciones al generar CFDI. Vamos a platicar un poquito más a fondo de los principales mensajes que nos pueden aparecer al momento de tratar de generar o de timbrar un documento CFDI, ¿no? Vamos a abordar también un tema interesante como lo son los procesos más comunes o detalles un poquito más comunes que nos podemos encontrar en lo que es el OCF, el organizador de componentes fiscales. Y vamos a, y por último vamos a explicarles cómo diseñar y ajustar rápidamente formatos dentro del sistema. Nos ocupa ser un experto informático o un experto en el área para poder que, para poder lograr que ustedes puedan ahora sí que personalizar, podría llamarlo personalizar, sus propios formatos de facturas, compras, órdenes y darle ese toque distintivo para hacer la diferencia en un momento dado, ¿no? Van a ver que es plena, es realmente sencillo el poder personalizar estos formatos, ¿no? Y por último tenemos la sesión de preguntas y respuestas donde vamos a abordar temas como lo son, todas las inquietudes que pudieron haber surgido o presentado en alguna ocasión o incluso nos pueden compartir a lo mejor alguna anécdota o algún comentario de algún otro proceso que ustedes deseen tener solución, ¿no? De entrada, el portal de ayuda de site, pues lógicamente aquí te lo estoy compartiendo en pantalla. El link es ayuda.site.mx, en la cual nos ofrece un gran, un pequeño índice de búsqueda en donde podemos encontrar toda la documentación de las aplicaciones de site, en donde va a poder encontrar temas como lo son emisión de facturación electrónica, emisión de recibos electrónicos de pago o complemento de pagos y otros temas interesantes que le podemos sacar provecho a lo que es la herramienta, ¿no? E información de novedad, ¿no? Como lo son actualizaciones del sistema, tanto de ERP, básico y nómina, ¿no? Así que te invitamos a que nos sigas en ayuda.site.mx. Vamos a entrar de lleno a lo que es el proceso común en aplicaciones de site. El primer punto que estamos pretendiendo abordar es precisamente el proceso anual que está relacionado con lo que es la renovación de licencias o la renovación de claves, ¿no? Como todo mundo ya sabemos, o la mayoría de clientes a lo mejor que ya tienen a lo mejor más de un año operando con las aplicaciones de site, de manera anual es necesario renovar o ingresar la clave de activación de su licencia de sistemas, es decir, renovar la licencia de cada uno de sus equipos o de cada una de sus computadoras. Esto se hace con el objetivo, lógicamente, de refrendar el uso del sistema por parte del cliente, ¿no? Y como cuestión de seguridad que realmente se esté utilizando la licencia que usted aquí y yo en un momento dado. La renovación de claves, como lo coloco aquí en la presentación, es un proceso que se genera de manera manual, perdón, de manera anual, corrijo, de manera anual, es decir, se hace cada año, ¿no? Como podemos observar, aquí te quise colocar una pequeña muestra de la pantalla que nos solicita el sistema activar la licencia, ¿no? En cuanto a la renovación de las licencias, regularmente el departamento de claves de site software administrativo le envía al titular, ya sea al dueño, al propietario o a la persona de sistemas de cada empresa, el listado de sus licencias, en donde usted lo único que tiene que hacer es identificar la que le corresponde a su computadora. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Es en este caso, en el segundo tópico que dice nombre de la computadora. Ahí viene, por ejemplo, el nombre. Ese mismo nombre aparece dentro de sus listados de renovación de licencias. Es un proceso muy común, pero que de repente desconocemos cómo insertar o cómo renovar esta licencia, ¿no? A continuación, te voy a explicar en un ejemplo sencillo cómo podemos renovar esta licencia de nuestras aplicaciones. Proceso para el ingreso de renovación de claves en nuestras soluciones de site software administrativo Como ustedes saben, un proceso muy convencional y muy utilizado y que debemos de realizar año tras año es precisamente el ingresar la renovación de activación de licencia. Esto con el objetivo de que ustedes chequen a través de su contrato realmente los usuarios que están utilizando y que vaya acorde de los usuarios adquiridos. A continuación, te explicaré rápidamente cómo ingresar esa clave de renovación. Regularmente, las claves de renovación nos las otorga el departamento de ventas y claves o, en su defecto, nuestro distribuidor de sistema autorizado. A continuación, llegaría a tu correo electrónico un correo similar al que te estoy compartiendo en estos momentos donde nos muestra la lista de claves de las computadoras que usted tiene registradas. Aquí el truco es el siguiente. Únicamente debe identificar por a través de alguna referencia y nombre de la computadora la que sea acorde al equipo que vaya a activar. Para defectos de este ejemplo, mi usuario es el número 58. Usted puede copiar de manera manual o bien de manera automática como lo está haciendo. Únicamente selecciona el bloque de dos, perdón, los dos bloques que están conformados por letras y números. Simplemente presiono la tecla Control-C. A continuación, voy a aperturar mi aplicación de SiteRP. Hacemos clic en el botón Accesar Empresa. Antes de continuar, hacemos clic en el botón Registrar Sistema. Seleccionamos la opción Activar Manualmente. Y a continuación, vamos a anotar la clave de activación de licencia obtenida. En este caso, se trata de una renovación. Hago clic en el botón Activar Licencia. Y listo. He ingresado la clave de activación acorde a mi computadora de manera exitosa y rápida. Es con esto que Site, día tras día, mejora los procesos y calidad en el servicio. Como lo explicaba, pues básicamente lo que es el proceso de la renovación de licencias es un proceso sumamente sencillo. Que no nos toma ni dos ni tres minutos en poder identificar o agregar lo que es la licencia que le corresponde a cada uno de los usuarios. Entonces, quisimos comenzar con ese proceso que regularmente o en algunas veces, alguno de nuestros clientes pues tiene duda en cómo agregar esa renovación de licencias. Como siguiente proceso común dentro de la aplicación de Site, es la situación de versión desactualizada. En un momento dado, significa que debemos de especificar, que debemos de contar más bien, de que todas nuestras computadoras tengan la misma versión. Ya ven que de repente es muy común encontrarnos que, híjole, por ejemplo, realicé una activación de licencia dentro de lo que es el sistema, ya sea por cambio de equipo o porque se me dañó y tuvimos que dar de baja esa licencia y volver a reinstalar el sistema. En muchas ocasiones y regularmente es cuando usted descarga el instalador de lo que es el sistema, lógicamente que trae una versión, pues no la más actual, pero sí una de las últimas versiones, ¿no? Pero más sin embargo, para el último funcionamiento del sistema, siempre recomendamos que en su empresa tenga el mismo número de versión en cada una de sus computadoras. Entonces, ¿cómo puede cambiar esa situación? Volvemos a repetirlo, porque se dañó el equipo, por cambio del equipo o reinstalación del sistema, ¿no? Entonces es necesario e es indispensable conocer cómo podemos en un momento dado copiar de una estación de trabajo que ya viene operando o utilizando, cómo podemos copiar ese archivo o ese ejecutable site.exe o en el caso de la versión de site básico, sitebasico.exe o el site-none.exe, ¿no? En caso de que, dependiendo de la versión o del paquete que usted maneje, ¿no? Entonces es importante conocer si usted, por ejemplo, tiene en su empresa cinco computadoras y una de ellas la reemplaza por cuestión de que le cayó a lo mejor un virus o se dañó el equipo y es necesario volver a reinstalar lo que es la licencia o lo que es el sistema, debemos asegurarnos que esa máquina tenga la misma versión que venimos utilizando o manejando en las distintas estaciones de trabajo que tenemos en nuestra red, incluyendo lo que es el servidor. A continuación, te voy a explicar rápidamente cómo podemos obtener esa versión acorde a la que venimos manejando dentro de nuestra empresa. Mensaje por distintas versiones dentro del sistema. Como ustedes bien saben, si dentro de su corporativo o empresa manejan más de una licencia y por algún motivo reinstalan una computadora o simplemente la cambian por cuestión de hardware, es importante comentar que una vez que usted haya ejecutado lo que es el instalador del sistema, debemos asegurarnos de instalar la misma versión que manejamos dentro de nuestra máquina de servidor o en el resto de las estaciones de trabajo. A continuación, voy a tratar de accesar lo que es dentro del sistema en este equipo que acabo de reinstalar. Accesamos a lo que es el directorio de empresa y como podemos observar, nos aparece la ventana que nosotros estamos tratando de usar una versión de Site 2019.7 y los archivos de la empresa fueron o están siendo utilizados bajo la versión 2019.18. En este caso, es importante de actualizar a la última versión para evitar errores. Como todo mundo ya sabemos, es importante que debemos de manejar la misma versión dentro del sistema. Si usted tiene dudas de qué versión es la que está utilizando, puede irse directamente al menú de ayuda acerca de Site y visualizar lo que es la versión del sistema. Para efectos de corregir este mensaje, usted debe de tomar el Site.exe de alguna estación de trabajo o bien del servidor directamente. Y lógicamente que lo podemos transferir a través de la red o bien a través de una memoria USB. En mi caso, la acabo de transferir a lo que es a esta computadora. Simplemente lo que debemos hacer es dar clic derecho, cortamos el Site.exe que nosotros ya previamente copiamos de otra estación de trabajo que ya viene manejando el sistema de manera convencional y simplemente lo que vamos a hacer es directamente sustituir lo que es el Site.exe dentro de esta computadora. Clic derecho, pegar. Windows me va a indicar que ya existe el archivo, simplemente seleccionar la opción de reemplazar el archivo en el destino. De esta manera hemos sobresescribido lo que es el archivo y colocado la versión acorde que venimos manejando. Simplemente accesamos nuevamente a lo que es el Site. Seleccionamos lo que es la empresa, continuar y listo. De esta manera ya me deja accesar en esta computadora de manera correcta dentro del sistema. Para verificar el número de su versión, usted se puede dirigir al menú de ayuda, acerca de Site y podemos localizar el apartado donde dice nuestro paquete que es SiteRP versión 2019.18. Como lo explicaba en un momento dado, básicamente lo que es el proceso de cómo copiar el ejecutable es sumamente sencillo, ya sea que, como para retroalimentar, lo copiemos directamente de nuestra red. Lo copiemos a través de una memoria USB y lo pegamos dentro de lo que es en un momento dado dentro de la carpeta de ese Site, de la estación de trabajo o de la computadora que en un momento dado a lo mejor usted reinstaló o cambió y es necesario volver a activar lo que son las licencias de Site. Otro proceso muy común dentro de nuestras aplicaciones de Site es precisamente el momento de actualizar o de agregar lo que es el certificado de sellos digitales. Este proceso, créanme, que regularmente, pues es un proceso común pero que vaya a ser la redundancia, ¿no? Regularmente lo hacemos cada 3 años, cada 4 años cuando se vencen nuestros certificados de sellos digitales o dicho de otra manera, cuando se vencen nuestros sellos de facturación electrónica. Lógicamente que estos sellos, pues, están conformados de dos archivos, ¿no? Lo que es con terminación .cer y .key, ¿no? Y estos deben tener una característica en común. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar donde ustedes coloquen esos archivos como parte de las recomendaciones es guardar los archivos .key y .cer en rutas cortas y sin espacios. Asegurarnos que los archivos sean del tipo CSD y no de fiel. CSD significa certificado de sello digital. Fiel, pues, lógicamente son otros archivos que se emplean para iniciar sesión dentro de los portales del SAT o de Hacienda. Otra recomendación es que el nombre de los archivos sean lo más cortos posibles. Regularmente nos hemos topado casos en los que el nombre del certificado viene el RFC y luego vienen como caracteres raros, signos raros, pipe, guiones, medios y, pues, se complica, lógicamente, que la lectura por parte del sistema para extraer lo que es la información del sello digital. Otra recomendación es contar con contraseña válida para abrir el certificado de sellos. Otra cosa con lo que nos hemos topado muy comúnmente dentro de lo que es el área de soporte técnico es que el cliente ya tiene el punto key y el punto ser, pero más sin embargo no tiene la mano lo que es la contraseña, ya que esos archivos regularmente el trámite lo realiza, pues, lógicamente el contador interno o el contador externo de su empresa, ¿no? Y muchas veces da un poquito la información incompleta. Entonces, es indispensable contar en todo momento con la contraseña válida para abrir nuestros sellos, ¿no? Y otra pregunta muy común que nos hemos topado en soporte es, ¿y cómo se tramitan estos sellos? Muchas de las ocasiones se piensa que, lógicamente, que se asocia a lo que es el proceso de facturación de site con los certificados de sellos, ¿no? El certificado de sellos es un proceso que regularmente, vuelvo a repetir, hace o tramita directamente lo que es el despacho contable, ¿no? Estos sellos se tramitan accesando al portal de sat.gov.mx dentro de la sección de factura electrónica. Y para poderlos tramitar, ocuparían tener a la mano lo que son los archivos de FIEL y descargar lo que es la aplicación de SolCedi, ¿no? Básicamente para la generación de estos certificados de sellos digitales. A continuación, te voy a explicar brevemente dentro de las aplicaciones de site cómo podemos agregar o actualizar dichos sellos. Agregar certificado de sellos digitales en Site Software Administrativo A continuación, vamos a explicar uno de los procesos más comunes, que es el agregar un certificado de sellos digitales vigente. Dicho sea de paso, el certificado está conformado por dos archivos, uno con terminación .key y el otro con terminación .cer, mismos que deben de tener una vigencia fiscal disponible para poder emitir facturación 3.3. Regularmente, este trámite lo realiza ante el SAT, su contador externo o auditoría externa que usted maneje. Regularmente nos lo proporciona vía correo electrónico y lo podemos descargar en la carpeta de mis documentos, en el escritorio o bien en la carpeta de descarga de su explorador de su preferencia. En este caso, yo lo descargué dentro de lo que es mi escritorio. Simplemente debemos extraer el contenido de dicha carpeta, accesamos a la carpeta que descomprimimos y podemos notar que tenemos un archivo con terminación .key y otro con terminación .cer. Primera regla principal, la carpeta que contiene dichos archivos se recomienda que sea un nombre corto, es decir, que no contenga espacios y que sea de lo más corto y sencillo posible. En este caso, voy a abreviarla por CSD 2018. No debe de contener espacios porque eso dificulta la lectura para poder extraer la información de dichos archivos al momento de agregarlo dentro del sistema. De igual manera, punto número 2, se recomienda que el nombre de los archivos sea de lo más corto posible. Simplemente con seleccionar el archivo y presionar la tecla F2, puede usted acortar el nombre. En este caso, lo voy a dejar hasta CSD 01. El modificar el nombre no implica que la información de tu sello vaya a ser alterada o, en este caso, irreparable. Lo acabo de modificar y simplemente hacemos Enter sobre la modificación y ya tenemos el .cer y .key con una ruta o un nombre mucho más corto. Y como punto número 3, la carpeta que contiene el .cer y el .key se recomienda ampliamente colocarla dentro de lo que es el disco local C++ de su computadora. Voy a accesar al C++, clic derecho, pegar y en estos momentos he pegado la carpeta que contiene el .cer y .key y se llama CSD 2018. Me dirijo a mi aplicación de site y nos vamos a dirigir al menú Utilerías, Factura Electrónica, Certificado de Sellos Digitales. Hacemos clic en el botón Agregar y buscamos la ruta o directorio donde se encuentra mi archivo. En este caso se encuentra en CCCD 2018. Lo seleccionamos y repetimos el mismo paso para buscar el archivo con terminación .key. Vamos a escribir o digitar la clave del certificado de sellos digitales que abre dichos archivos para que el sistema site pueda anexar y extraer la información disponible para facturación electrónica. De esta manera hemos agregado de manera exitosa nuestro certificado de sellos digitales mostrando el número de certificado y la vigencia del mismo. Solamente siguiendo las recomendaciones en las cuales debemos de considerar al agregar el certificado de sellos públicamente el siguiente proceso es sumamente, sumamente sencillo ¿no? Es el mismo proceso como lo comentaba hace unos momentos pues lo podemos repetir dentro del site de RP, site básico, site nómina o site contable en caso, en caso de requerirse ¿no? Otro proceso muy común que quisimos comentar o explicar dentro de lo que es el webinar es precisamente el diseño de consultas sencillas. Como todo mundo, todo mundo ya sabemos o bueno, la mayoría de estos clientes, pues lógicamente que la mayoría de los reportes del sistema de un 100% yo creo que un 90% se puede exportar a Excel sin ningún problema ¿no? Pero muchos desconocen o desconocíamos que dentro de lo que son las aplicaciones tenemos una barra de herramientas donde podamos diseñar nuestras propias consultas personalizadas sin necesidad de tener, pues en este caso, a lo mejor tanto conocimiento técnico de lo que es programación, lo que es de sistemas, usted puede incorporar rápidamente ciertos campos o cierta información que desea en un momento incorporar a su propia consulta ¿no? Como podemos observar en la pantalla que estoy compartiendo en estos momentos, hago estoy haciendo, voy a hacer el ejemplo a continuación de cómo agregar nuevos campos dentro de lo mejor alguna consulta personalizable, lo que es el catálogo de artículos ¿no? Otro, a lo mejor otro consejo, otro tip que a lo mejor ustedes no conocían es que si usted diseña una consulta desde cero y hace de cuenta que se genera los campos que usted requiere contemplar dentro de su consulta, estos mismos se pueden replicar para que en la misma aplicación de site genere el reporteador gráfico, es decir, el reporte impreso a mostrar al usuario ¿no? A continuación te voy a explicar rápidamente cómo podemos habilitar esta barra de herramientas especial y cómo podemos utilizarla y sacarle un mayor provecho. Gracias. 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 De tal manera podemos dar formato por ejemplo yo creo que a la columna de último costo me muestre en un color azul lo que es la información de lo que es el último costo de tal manera que nosotros podemos resaltar algún otro dato que ustedes mayormente requieran adicionalmente dependiendo de la consulta que esté esté realizando tenemos datos adicionales o opcionales que están disponibles como lo son información de líneas familias, familias, departamentos, categorías, proveedores y de empresa de SIA o la información de tu configuración. De esta manera Citer proporciona una herramienta muy provechosa para que puedas diseñar tus propias consultas personalizadas a la medida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como estaba explicando hace un momento pues básicamente podemos incorporar pues campos que están disponibles para poder contemplar dentro de nuestro diseño de consultas sencillas, ¿no? Y como lo mencionaba hace unos momentos pues no es necesario que seamos unos expertos para poder incorporar esta información dentro de nuestra consulta personalizada, ¿no? Otro proceso muy común dentro de las aplicaciones de site está precisamente relacionado con lo que es el envío de correos electrónicos, ¿no? De repente es muy común que nosotros de repente vemos muchos tickets o algunas órdenes relacionadas por problemas por envío de correos, ¿no? A continuación te voy a presentar dos posibles mensajes por los cuales nos puede marcar esta situación. El mensaje 1 hace referencia a que se presentó un error al enviar el correo electrónico. Ese sería como que el título principal. Y ahora sí que el mensaje que nos sirve en este caso a nosotros los asesores o al personal que está en soporte técnico es precisamente en que ustedes puedan leer o visualizar exactamente el mensaje, ¿no? Por ejemplo, aquí por el mensaje dice no se pudo enviar el mensaje al servidor SMTP. A lo mejor muchos de nosotros no estamos familiarizados con este, con ese término SMTP, pero en pocas palabras es como el servidor de salida que utiliza tu cuenta de correo electrónico y hay un error en el transporte de la información, ¿no? Entonces, regularmente este mensaje, no más como para, ahora sí que para descifrarlo en palabras normales, es que tienes mal a lo mejor lo que es la dirección de correo electrónico o bien lo que es la contraseña de acceso al mismo, ¿no? Entonces, regularmente este mensaje lo asociamos con este mensaje, ¿no? Y el mensaje 2 es igual, se presentó un error al enviar el correo y dice error en el transporte, en el transporte, perdón, de la conexión al servidor, ¿no? Aquí básicamente pues puede ser factores técnicos como lo son el que tengamos mal el puerto de salida o a lo mejor el servidor de salida SMTP de la cuenta o del dominio que usted utilice para el envío de los correos, ¿no? Causas de no envío de correos, la principal o la más común con la que hemos encontrado es cambio de la contraseña de acceso a tu correo electrónico, ¿no? De repente nos comentan, ¿no? Ah, es que estaba trabajando bien dentro del sistema, estaba enviando correos electrónicos pero a partir de hoy ya no pude enviarlos, ¿no? Entonces, muy comúnmente o casi del 100% de los casos, un 95 o un 90% es por cambio de contraseña Al cambiar su contraseña de acceso en su correo electrónico Esta se tiene que volver a redefinir dentro de las aplicaciones de site, ¿no? Lógicamente pues para que nuestras aplicaciones de site tengan acceso a ese correo ya sea a través del OCF para el envío normal de sus facturas por usuario o dentro de lo que es el envío automático de sus recibos electrónicos de pagos, ¿no? Otra causa es permisos del email para el envío de aplicaciones terceras Esto a lo mejor les puede sonar un poquito complicado, ¿no? Pero regularmente háblese de, en este caso, aplicaciones de correo electrónico como lo son Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo o algún dominio personalizado Muchas de las ocasiones tienen a lo mejor ciertos permisos de seguridad para no permitir que otra aplicación externa, aparte de sus portales, pueda enviar correos electrónicos, ¿no? Entonces, por eso es importante desbloquear esos permisos va a la redundancia para permitir que las aplicaciones de site puedan enviar los correos de manera correcta, ¿no? Otra causa de no envío es la configuración incorrecta del servidor de salida de puertos, ¿no? La que comentábamos en el mensaje 2, ¿no? La 4, la aplicación, aplicaciones como firewall, antivirus o un bloqueo de puertos por parte del modem, ¿no? Es decir, hay ciertos antivirus inteligentes o el firewall que bloquea ciertas salidas hacia el internet, ¿no? En pocas palabras Entonces, debemos asegurarnos que dentro de lo que es el firewall es como una aplicación o un antivirus que permita a la aplicación de site el que pueda dar salida a esos correos electrónicos, ¿no? Esas son las causas más comunes o más frecuentes de no envío de los correos electrónicos, ¿no? A continuación, te voy a explicar cómo cambiar dentro de las aplicaciones de site precisamente el volver a restablecer esa contraseña de correo electrónico, ¿no? Cambio de contraseña en su correo electrónico A continuación, vamos a explicar el siguiente mensaje que muy posiblemente le puede aparecer en caso de existir alguna intermitencia con el envío de correos electrónicos Es muy común que de repente y conforme la operación normal de su empresa Si usted en algún momento dado actualiza su correo electrónico o bien lo que es la contraseña de acceso al mismo y nunca se cambia dentro del sistema site, por consiguiente nos puede marcar el siguiente error que a continuación te vamos a presentar Regularmente ese error lo asociamos con que está mal escrita tanto la dirección de correo electrónico o bien que la contraseña para accesar al mismo se encuentre incorrecta Si estamos en el supuesto de que usted cambió o modificó la contraseña de su cuenta de correo electrónico es necesario volverla a restablecer o a configurar dentro de su sistema de site básico, site de RP o nómina Para eso nos vamos a dirigir al menú de utilerías, catálogo de usuarios Vamos a seleccionar el usuario sobre el cual vamos a configurar el envío del correo electrónico Hacemos clic en el botón modificar Posteriormente nos vamos a dirigir a la sección de correo electrónico y hacer clic en el botón configurar correo Como pueden observar en mi caso yo ya cuento con una cuenta de correo electrónico previamente configurada que es compras.site.gmail.com En mi caso modifique o cambie mi contraseña de acceso Es importante volverla a restablecer colocando la última que haya configurado Una vez digitada hacemos clic en el botón continuar y por último modificar Hacemos la prueba enviando algún documento electrónico dentro de su sistema site En este caso voy a tratar de enviar una factura electrónica Hacemos clic en el botón imprimir Correo electrónico Vamos a mandársela a hector.ramírez.siteenlinea.com Hacemos clic en el botón enviar Y de esta manera hemos enviado de manera exitosa nuestro correo electrónico El error antes mostrado, volvemos a repetirlo Se corrige simplemente asegurándonos que esté bien escrito nuestra dirección de correo electrónico o bien la contraseña de acceso al mismo Como lo explicaba en un momento dado Pues lógicamente que el cambio de contraseña de email Debemos de hacerlo por cada usuario que manejemos dentro del sistema Como lo comentaba hace unos momentos Explicaba cómo hacerlo o cambiarlo por cada usuario Ahora sí que por ejemplo, retomando Aparte de lo que es la sección de catálogo de usuarios También es conveniente que ustedes lo puedan cambiar Dentro de lo que es el organizador de comprobantes fiscales Lo que es la parte del OCF O bien para el envío automático de nuestras facturas Y recibos electrónicos de pagos Si usted comparte una misma cuenta con algún otro usuario Es indispensable repetir el paso que se describía hace dos momentos Por cada uno de los usuarios que ustedes manejen dentro de lo que es el sistema Ok, entonces por ejemplo Aquí rápidamente antes de pasar al siguiente caso Nos comentan que de repente se bloquea por cuestión de seguridad el Gmail Cuando utilizan o comparten una misma cuenta Aquí lo que te podemos comentar es que Cada usuario, si tienes un volumen importante o tráfico de envío importante De tus correos electrónicos Ya sea cualquier aplicación Te lo va a estar en un momento dado bloqueando Aquí la recomendación Jorge es que Se supone que cada usuario De preferencia Tenga su propia cuenta de correo de envío Para lo que son los documentos electrónicos Continuando con lo que es el proceso Del más común de envío de correos electrónicos Encontramos precisamente lo que comentaba nuestro buen amigo Jorge Que de repente hay ciertas propiedades de los correos En donde por cuestión de seguridad ellos detectan que hay mucho tráfico de envío Entonces te bloquea Simplemente te bloquea la cuenta Para que ninguna otra aplicación externa pueda enviar correos electrónicos Muy específicamente en el envío Nosotros plenamente en site recomendamos que la cuenta de envío Sea a través de una cuenta del dominio Gmail Precisamente porque es más estable esa plataforma Y no cuenta con muchos En este caso con muchos servidores de entrada o de salida Para su configuración O bien si tú tienes un dominio propio Lógicamente que el personal de sistemas O la empresa que te maneja las cuentas de correo Tiene que tener en un momento dado Habilitar la opción para poder Permitir que tu cuenta puede enviar correos a través de una aplicación externa A continuación Estoy compartiendo el link En el caso de las cuentas de Gmail De dos links que podemos desbloquear Dentro de nuestras cuentas de Gmail El primero es para tener acceso En este caso el acceder a través de un nuevo dispositivo O una nueva aplicación Y el siguiente es acceso a las aplicaciones menos seguras Debemos asegurarnos que esta propiedad Se permite el acceso a las aplicaciones menos seguras Por parte de Google Y con eso pues ya conlleva que SAI pueda Pueda en un momento dado pues tener el acceso al envío A continuación te voy a explicar De manera ahora sí que interactiva Cómo podemos habilitar estos dos links Dentro de nuestros correos Gracias Verificar que la cuenta de su correo electrónico No bloquee el envío A continuación vamos a explicar En un momento dado de que otro error O de situación muy común Que nos puede suceder al momento de estar enviando Correos electrónicos Es precisamente que nuestro proveedor De lo que es el dominio del mismo correo Nos bloquee el permitir enviar De una tercera aplicación Lo que es el correo electrónico Dicho en otras palabras a través de SAI O cualquier otra aplicación Para eso es importante verificar Que las propiedades de nuestro correo electrónico Estén habilitadas para permitir dicho acceso En este caso vamos a explicar muy concretamente Cómo deshabilitar las propiedades En un momento dado De lo que son las cuentas de Gmail Simplemente lo que debemos de hacer Es irnos directamente a nuestro explorador Y vamos a digitar o accesar A lo que es nuestra cuenta de correo electrónico Una vez que usted haya iniciado sesión Dentro de su cuenta o bandeja De correo electrónico Usted directamente puede irse A la sección de configuración O bien copiar los links Que tenemos disponibles Dentro de nuestra página De siteenlinea.com Sin cerrar la sesión De su correo electrónico Usted puede en un momento dado Abrir una pestaña nueva Y digitamos el link De siteenlinea.com Una vez digitado Nos vamos a dirigir a la sección De solución de problemas Nos dirigimos a lo que es Problemas para el envío de correos Y seleccionamos el link De problemas al enviar correo Nos vamos a brincar A lo que es la parte De configuración De habilitar accesos A cuenta de Gmail O de Google Como podemos observar Contamos con dos links Directamente Nos va a llevar a la configuración Para habilitar dichas propiedades Simplemente lo que vamos a hacer Es hacer clic sobre el link Aquí nos indica Que si deseamos permitir El acceso a la cuenta De nuestro correo electrónico En este caso de Google Le damos a dar clic En el botón continuar Y con esto Hemos habilitado El acceso a nuestra cuenta Es decir Le hemos indicado A Google Que directamente Nos podemos conectar A través de una aplicación Tercera Simplemente cerramos La pestaña Y posteriormente Hacemos clic En el segundo link Que tiene que ver Con las aplicaciones Menos seguras Que es Acceso de aplicaciones Poco seguras Como podemos observar En mi caso Yo ya tengo habilitada La opción de permitir El acceso de aplicaciones Poco seguras En este caso Si En un Como lo estaba Explicando En un momento dado Pues simplemente Iniciamos sesión Dentro de lo que es El correo electrónico De Gmail Y estos links Que estamos compartiendo En estos momentos Ustedes pueden Descargarlos En un momento dado Obtenerlos Dentro de la página De siteenlinea.com En la sección De solución a problemas Envío Correos electrónicos Otro Otro proceso Muy común Que nos podemos llegar A encontrar Dentro de las aplicaciones De site Es Las situaciones Al generar un CFDI Es decir Facturación electrónica Aquí rápidamente Recopilamos Tres ejemplos De los mensajes Más comunes En los que usted Se puede encontrar Al emitir una factura Electrónica El primero de ellos Es Bueno Antes de pasar A la situación Al problema Ahora sí que queremos Invitar a todos Nuestros usuarios Y a todos Nuestros distribuidores Que nos acompañan Que es muy importante Que cuando ustedes Traten de timbrar Una factura electrónica Tratar de Que leamos El mensaje Que nos arroja La aplicación Porque muchas veces Ahí viene implícito O viene el detalle Por el cual No se puede Timbrar Ese documento electrónico ¿No? El primero de ellos Es que el RFC Del receptor No existe En la lista De RFC Inscritos Cancelados Del SAT ¿No? De hecho Hasta aquí Lo señalé Con un cuadro rojo Dice que este RFC No existe En la lista De RFC Inscritos Cancelados Del SAT ¿No? Este error Regularmente Lo asociamos Con dos posibles Soluciones El primero De ellos Es Primero Que confirmes Con tu cliente Que el RFC Que hayas En un momento dado Grabado Dentro de la información De catálogo De clientes Se encuentre Escrito De manera correcta Muchas veces Podemos confundir El 1 Con la I latina El 0 Con la O ¿No? Esa es la solución Número 1 Primero confirmar El RFC Del cliente ¿No? Como punto Número 2 Es que si está Bien escrito Notificar Notificar al cliente Para que revises La situación En la que se encuentra Ante el SAT ¿No? Puedes notificar A tu cliente O bien Dentro del mismo Portal de Siteenlinea.com Tenemos el link Donde tú puedes verificar Que ese RFC Se encuentre válido Sin ningún problema ¿No? Aquí no vamos a entrar Mucho en detalle ¿No? Pero para que se den una idea Cuando tenemos A lo mejor una situación De que el mismo SAT Nos bloqueó Nuestro RFC Tanto no podemos emitir Como no nos pueden No podemos emitir Como recibir Por parte de nuestros proveedores ¿No? Por eso es importante O hacemos la mención Que deben de notificar Directamente al cliente De esta situación O bien Directamente ustedes Pueden verificarlo A través de los portales Del SAT ¿No? Otro detalle Muy común Al emitir un CFDI Es Domicilio fiscal De la sucursal Debe indicar Un código postal Este mensaje Va muy asociado Para todas Aquellas empresas O para todos Nuestros clientes Que manejan El servicio En las sedes Sucursales Y que manejan Distintas ubicaciones Para poder vender ¿No? Por ejemplo Puedo tener una sucursal En México Otra en Monterrey Y otra en la Ciudad Mexical ¿No? Entonces Cuando realmente Cuando se inicia Un sistema de site Básico O site RP Un mensaje Muy común Es que si El usuario O por parte del cliente O por parte del asesor No colocó Lo que es el código Postal De la sucursal Nos puede llegar A marcar Un mensaje Similar Que estoy compartiendo En estos momentos Que es Domicilio fiscal De la sucursal Debe indicar El código ¿No? Aquí la solución Pues está muy Muy clara ¿No? Que debemos de Agregar Dentro del campo Código postal Dentro del menú Dentro del menú De utilidades Catálogo De sucursales Almacenes Seleccionamos La sucursal Y modificamos Y agregamos Ese campo Para solucionar Ese detalle ¿No? Otra situación Al emitir el CFDI El pedimento Es inválido No existe En la lista Proporcionada Por parte del SAT Ya ven que De repente Para ciertos clientes Que manejan Lo que son Los pedimentos De importación Y que por ley Estamos obligados O están obligados A plasmarlo Dentro de su factura Electrónica Un común Un proceso Que regularmente Se encuentra Ese tipo de clientes Es precisamente Que el pedimento Es inválido ¿No? Recordando Que a partir Del 3.3 O del CFDI Al momento De timbrar Incluso También se evalúa Que el pedimento Que estamos mandando Llamar Para timbrar Nuestra factura electrónica Sea un pedimento Con vigencia ¿No? Y pues lógicamente Las soluciones Que también Que debemos de verificar Es uno Que esté bien escrito ¿No? Y dos Es que El SAT Es muy claro En validar Que solo se podrán Incluir pedimentos De importación Hasta 10 años De anterioridad Es importante Que ustedes lo revisen Con su agente Con su agente Donal ¿No? Esa es una validación Ya directamente Por parte del SAT El SAT Ya en un momento Pues comentó Ya de un pedimento Menor de 10 años Atrás Pues ya no se Ya no se mueve ¿No? Entonces ellos dieron Como por hecho Que de 10 años A la fecha Únicamente aquellos Pedimentos Que estén registrados ¿No? Entonces básicamente Esos son los mensajes Que regularmente Nos podemos encontrar En cuanto a situaciones Al emitir Lo que es el CFDI Otro proceso muy común Dentro de las aplicaciones De site Es precisamente La conexión Con el OCF El OCF No viene siendo Más que nada Más que el organizador De comprobantes fiscales ¿No? Y es la herramienta De site O la aplicación Que va a organizar Todos mis XML Y PDF Y PDF Que genero yo como empresa Como los que yo recibo Por parte de mis proveedores A continuación Te voy a compartir Un mensaje Que regularmente O muy comúnmente Se pueden encontrar A lo mejor Algún cliente ¿No? Ustedes cuando accesan La ventana de facturación Háblese de caja O de ventas Automáticamente Aparece un mensaje Donde nos indica Que se está verificando La conexión Con el servicio Del OCF Y nos dice En caso de que no hay Una conexión Hacia ese equipo Nos indica El siguiente mensaje ¿No? Que no se pudo conectar Al organizador Punto número uno Se revisa Que la computadora Con IP Se encuentra encendida ¿No? Revisar que los servicios De bóveda Se encuentren iniciados Y revisar que algún antivirus O un firewall Esté bloqueando Lo que es el site.exe O lo que es la aplicación De la bóveda De la bóveda site ¿No? Que es el .exe ¿No? Entonces Muy comúnmente Esos son los posibles Supuestos O en este caso El detalle Por el cual nos podemos Conectar dentro Del organizador A continuación Te voy a explicar Las soluciones A esos problemas De conexión El primero es Que los servicios Del OCF Se encuentren en ejecución ¿No? Es decir Que las aplicaciones O los procesos Que siempre se están ejecutando En la máquina O donde se ha instalado El servicio Se encuentren Pelógicamente Habilitados ¿No? Otro Revisar la configuración Del puerto 48800 En el firewall O el antivirus Que manejemos Dentro de nuestra Empresa Es decir Ese puerto Es el que utiliza El organizador Para tener óptima comunicación Con el resto De los comprobantes Y otra solución Es asegurarse Que el equipo Se encuentre Con la IP Correcta O bien encendido ¿No? Porque muchas veces Nos ha pasado Que de repente La máquina Está en un estado En stand-by O en el caso De los Windows Server Que se encuentre A lo mejor En Ahora sí que Por cuestión de actualización Se ha reiniciado Y nunca se inició La sesión Prócticamente Que el servicio No está No está disponible ¿No? Ahorita vamos a platicar Un poquito más a detalle A qué nos referimos Con la dirección Dirección IP ¿No? El primero Que vamos a platicar Y el más común Es asegurarnos Que se encuentre Ejecutándose Los servicios Que regularmente Utiliza el organizador ¿No? A continuación Te voy a explicar Cómo podemos verificar Esta información ¿No? El organizador De comprovantes Fiscales Necesita de dos servicios Para funcionar Correctamente Para verificar Que esos servicios Estén en ejecución Hay que ir a Inicio Y en el buscador Teclar la palabra Services Punto MSC Localizamos el ícono Tiene forma de un engrane Y solamente damos Click En esta parte Nos aparecerán Todos los servicios Que tiene nuestro equipo Para localizar Los de SAID Nos vamos A la parte De abajo Y aquí localizaremos SAID Bóveda Y SAID María DB Ambos servicios Deben estar en ejecución En este caso Solo está iniciado Bóveda 3 Si vemos Que alguno De los dos servicios En la parte izquierda Dice Iniciar el servicio Quiere decir Que el servicio Está detenido Solamente damos Click en iniciar Y el servicio Estará ejecutándose De ahora en adelante Como les comentábamos Al inicio del video El organizador De comprobantes Requiere que ambos servicios Estén en ejecución Si alguno De los dos Está detenido En la ventana Del F4 Al generar Algún documento Nos aparecerá El siguiente mensaje Es aquí Donde lo primero Que hay que verificar Es que ambos servicios Estén corriendo O en todo caso Reiniciar Ambos servicios Y verificar de nuevo Que este mensaje No aparezca más Muchas gracias Lina Por explicarnos Cómo habilitar Los servicios De Bóveda Site Y que estén ejecutándose Lógicamente También el servicio De MaríaDB Básicamente Como lo comentabas Debemos asegurarnos De que ambos servicios Estén ejecutando De manera correcta Ya que pueden ser Una posible causa De que no se conecte Lo que es la Aplicación del OCF Con las aplicaciones De Site Básico RP O nómina Esa es una De las posibles Alternativas Por las cuales Debemos verificar Para establecer Conexión con el OCF Si ambos servicios Están ejecutando De manera correcta El siguiente paso Es verificar Que el puerto 48800 En el Firewall De Windows En el Firewall O en el antivirus Perdón Estén habilitados Para que se pueda Establecer Dicha conexión De entrada Debe estar libre Como puerto de entrada Para que opere De manera libre Políticamente Lo que es el OCF A continuación Te voy a explicar Rápidamente Cómo podemos verificar Si ese puerto Se está ejecutando De manera correcta Dentro de la Dentro de tu De tu equipo O dentro del servidor Donde está ejecutándose El servicio del OCF ¿No? ¿No? Un paso importante A realizar Si tenemos Varias máquinas No solamente El servidor Es configurar Una regla Para que las demás Estaciones Puedan hacer llamadas Al servidor Para esto Hay que ir A panel de control Y nos dirigiremos A la parte de Firewall De Windows En esta parte Nos iremos A configuración avanzada Nuevas reglas De entrada Y en la parte derecha Daremos clic En nueva regla Seleccionaremos La opción De puerto Damos clic En siguiente En esta parte Escribiremos El puerto 48800 Este puerto Siempre es el mismo Y no cambiaría En este caso Damos clic En siguiente Permitir la conexión Damos clic En siguiente Dejamos las opciones Tal y como Aparecen En nuestra pantalla Clic En siguiente Y en esta parte Le pondremos El nombre A la regla Esto es meramente Informativo Para nosotros Si la vemos En el panel Sepamos A que se refiere Clic En finalizar Como les comentaba Al inicio del video Esto es necesario Hacerlo En la máquina Servidor Para que pueda Aceptar peticiones De todas las demás Estaciones La verificación Es sumamente Sencilla Dentro de lo que es En un momento dado En este caso Durante el rubro De seguridad Dentro del panel De control De Windows Como lo mencionaba Mi compañera Lina Entonces Es una manera Rápida De verificar Si dentro Del servidor Se está En este caso Teniendo acceso Libre Al puerto 48800 Otro punto Muy importante Con problemas De conexión De OCF Es La identificación De IP Del servidor Bueno Ustedes se pueden preguntar Pero que es un IP Lógicamente Que debemos recordar Que un IP En términos computacionales O para tener una idea Más clara Cada vez que usted Enciende su computadora Y a lo mejor Tiene cinco computadoras Locales O cuatro Ahí en su misma red Cada computadora Pues para identificar Cada segmento de ella Se le asigna De manera automática Una IP Única E irrepetible Dentro de lo que es De largo de su organización O dentro de su red local Esa IP Es como un pequeño número Que identifica Pues a su computadora Tanto estaciones Como servidor Entonces En muchas ocasiones Esa IP Públicamente Como lo comentábamos Hay una configuración especial En donde Usted puede obtenerla De manera automática O bien Dejarla de manera fija Aquí hacemos la recomendación En todo momento Dentro de site Que la máquina Que usted En el momento dado Con el cual usted Está instalado El organizador De componentes fiscales Se configure De manera fija Pero para poder lograr eso Primero debemos Identificar Que IP Le está correspondiendo Al servidor O a la máquina Donde está ejecutándose El servicio Del organizador Aquí rápidamente Pues como lo menciono Con tan solo Presionar las teclas De Windows Más R Y escribir La palabra CMD Se ejecuta La línea de comandos De Windows Y a través De un comando Muy sencillo Sin ser experto Computacional Podemos teclear IP config Y se puede obtener La actual IP de su equipo De entrada Debemos posicionarla Sobre la máquina Del servidor Y debemos de conocer Estos datos importantes Que posteriormente Vamos a explicar Cómo configurar Esa IP fija Te voy a explicar Cómo identificar La IP De manera interactiva Dentro de Windows Ok Proceso para identificar La dirección IP De una computadora A continuación Vamos a explicar Rápidamente Cómo podemos Obtener La IP Que le corresponde A la máquina Del servidor O a cualquier otra Computadora El proceso Es muy sencillo Simplemente Dentro de su teclado Vamos a presionar La combinación De teclas Que es Windows Y R De manera automática Puede notar Que aparece La ventana De ejecutar Vamos a teclear El comando CMD Que básicamente Viene siendo Una ventana De comandos De símbolo De sistemas Vamos a editar El siguiente comando Llamado IPConfig El cual Nos va a visualizar En pantalla Todo lo que tiene que ver Con la configuración De nuestros dispositivos De red Nos vamos a enfocar Específicamente En lo que es La sección De adaptador Ethernet En donde podemos Visualizar Lo que es La dirección IP V4 Y como podemos observar Marca un número Recordamos Que una IP Es un número Único E irrepetible De un equipo O de una computadora Dentro de nuestra red Como pueden observar También contamos Con algunos elementos Como son La máscara de subred Y la puerta De enlace Predeterminada Para efectos De lo que es El OCF La dirección Que nos interesa Conocer Es la 192.168.0.124 Para el caso De esta computadora De esta manera Puedes identificar Exactamente La dirección IP De tu computadora Ok Por ejemplo Aquí Como comentaba Hace unos momentos Pues Básicamente Como paso 1 Debemos identificar Exactamente La IP Que le corresponde Al servidor Es decir El dato De este numerito Que regularmente Son 4 bloques De 3 Conformado De cada bloque Por 3 números Y que debemos Anotarlo Para posteriormente En el siguiente paso Explicarles Cómo manejar Una IP fija En el servidor O en una computadora Donde esté ejecutándose El servicio Del OCF Con esto Ahora sí que estamos Cerrando la brecha Para tener un problema De conexión Con el OCF Es decir Para que esa IP Nunca cambie Aún así Cuando encienda O apague Su computadora A continuación Te voy a explicar Cómo configurar La IP fija Dentro del servidor Proceso para configurar IP fija En una computadora A continuación Te vamos a explicar De manera sencilla Y rápida Cómo puedes configurar El equipo Para que siempre tenga La misma dirección IP Cabe recordar Que cada vez Que usted Apaga Enciende Su computadora Regularmente O la mayoría De las configuraciones Es que agarra Una IP automática Es decir Un número Que va cambiando Conforme usted Vaya prendiendo O apagando Su computadora Para el óptimo Funcionamiento De lo que es El organizador De comprobantes fiscales O el OCF Es indispensable Que la máquina Que funja Como servidor O bien Donde esté instalado El servicio Del OCF Que esté configurada Con IP fija Lo único que debemos De hacer Es dirigirnos A los íconos Que encontramos En la parte inferior Derecha De nuestra pantalla Y localizar El que se llama Red Simplemente Lo seleccionamos Y hacemos Clic derecho Sobre el ícono Hacemos clic En el botón Abrir configuración De red E internet Vamos a irnos A la opción De cambiar opciones Del adaptador Seleccionamos Seleccionamos La red En mi caso Es la red Ethernet Red 2 Clic derecho Propiedades Como podemos observar Aparecen ciertos parámetros De propiedades De Ethernet Vamos a seleccionar La opción De protocolo De internet Versión 4 Hacemos clic En el botón Propiedades Y como podemos observar La configuración De IP Es automáticamente Es decir Cada vez que Encienda la computadora Va a tomar Un valor distinto Eso es lo que Queremos evitar Precisamente Que siempre sea El nuevo valor Y este mismo valor Colocarlo dentro De las aplicaciones De Site Vamos a seleccionar La segunda opción Que se llama Usar la siguiente dirección IP En el paso anterior O en el proceso Anterior a este Explicamos Cómo obtener La dirección IP De una computadora Simplemente vamos a Digitar La identificación Que le corresponde A esta computadora En este caso Recordamos Que es 192.168.0.124 La máscara de subred Es automáticamente La otorga Directamente El protocolo De internet Y regularmente Este no cambia La puerta de enlace Predeterminada También la tomamos De la configuración Del IP Config Que en este caso Sería Mi puerta de enlace 192.168.0.1 Es decir La de nuestro modem Y por último En lo que es La sección De usar las siguientes direcciones De servidor DNS El DNS Preferido Regularmente Lo configuramos Con el denominativo De 888 Que hace referencia A la página principal De momento Del buscador Google Para guardar los cambios Hacemos clic En el botón Aceptar Y por último Cerrar De esta manera Hemos configurado De manera automática Que la dirección IP Que vamos a manejar Para este equipo Sea fija Para eso es necesario Dirigirnos Nuevamente A lo que es La aplicación De SiteRP Site básico O nómina Y dirigirnos Al menú Por ejemplo De utilerías Configuración general Del sistema Pestaña de otros En la opción De configurar Organizador De comprobantes Fiscales Vamos a colocar La dirección IP Que acabamos de configurar De manera fija Damos Enter Y de manera automática Se verificó Que la IP Donde está funcionando O ejecutándose El servicio Del OCF Se encuentra De manera correcta Para finalizar Hacemos clic En el botón Guardar configuración De esta manera Evitamos errores De conexión Del OCF Con alguna aplicación Como lo es SiteRP Básico O nómina Entonces como lo explicábamos Rápidamente Mencionábamos Cómo configurar Esta IP fija Dentro del servidor O la máquina En este caso Donde está instalado Regularmente El organizador Para no tener Precisamente Ese conveniente De que cambie Cada vez que se prenda O se apague Lo que es Lo que es El equipo Y por ejemplo Por último Dentro de lo que es La misma conexión Del OCF O paso 1-1-3 Es colocar La IP En la configuración Como lo mencionaba Anteriormente Vamos a colocar La dirección IP De la máquina En donde se encuentra Instalado El organizador En algunas ocasiones Hemos visto Que hay clientes Que ponen Lo que es El nombre De la computadora Aquí nosotros Hacemos la recomendación Plena De que se ponga Mejor la dirección IP Porque es un acceso Más directo Un enlace Más transparente Hacia lo que es El organizador De comprobantes Fiscales Entonces por eso Es que Primero Identificamos La IP Del servidor Después la configuramos Para que no cambie Para que sea fija Y por último La establecemos Dentro de lo que es La configuración De bóveda O del OCF Para ya no tener En un momento Algún inconveniente Por esta Por esta situación Estos son los Así que la solución De mensajes En los procesos Más comunes Del OCF No se me desconejen Todavía Estimados usuarios Falta otra De las partes Muy importantes Como lo son El diseño Y ajuste rápido De formatos A continuación Te voy a explicar Rápidamente Cómo podemos Personalizar Nuestros propios Formatos Que utilizamos Convencionalmente Dentro de las aplicaciones De site básico Site RP O incluso Dentro de site nómina Porque básicamente Es la misma Tataforma O el mismo Entorno De desarrollo A continuación Te voy a explicar Rápidamente Cómo ajustarlos Modificación O ajustes Sencillos Dentro de los Formatos de site A continuación Te voy a explicar Rápidamente Cómo podemos Darle Ahora sí Que un toque Distintivo O bien Modificar Y personalizar De cierta manera Los documentos Que regularmente Manejamos Dentro del sistema Por mencionar Algunos de ellos Como ejemplos Pueden ser Pedidos Cotizaciones Remisiones Notas de ventas Facturas electrónicas Órdenes de compra Registro de compras Y demás documentos Que encontramos Dentro del sistema Cabe recordar Cabe recordar Que la sección De los documentos Que regularmente Generamos Del día a día Los podemos encontrar Dentro de lo que es El menú De utilerías Modificar formatos Y como podemos observar Aquí tenemos El gran listado De los distintos formatos Que utilizamos En los módulos De site ERP O site básico En caso de ser necesario Secciones como lo son Remisiones Pedidos Cotizaciones Compras Órdenes Cortes de caja Y el corte de caja final Para ejemplo De esta presentación Voy a utilizar El modificar Un formato De cotizaciones Como podemos observar Contamos con lo que es La ventana De configurar formatos Ya sea en este caso De cotización Cabe de mencionar Que esta sección Regularmente se encuentra En cada uno De los menús Principal Que manejemos Dentro de nuestro sistema Como podemos observar Rápidamente Ubicamos dentro De los elementos De la pantalla Información Como lo es El nombre Del formato El grupo O los grupos Que van a tener acceso Separados por una coma Podemos establecer Una condición Que debe de cumplir El formato Para que este Pueda ser En un momento dado Contemplado Al generar O reimprimir Mi documento electrónico Y lo que es El nombre Del formato Para tener acceso A lo que es El reporteador Simplemente Hacemos clic En el botón Editar Como podemos observar Ahora si que estamos En términos de programación Y estamos visualizando Ahora si que Como se ve La estructura De como está conformado Mi formato De cotización Como ustedes pueden observar Hay campos Que a lo mejor Muchos de nosotros No estamos familiarizados Con lo que es La programación Entonces yo te recomiendo En un momento dado Que lo que son Los campos Que tienen A lo mejor Una programación especial Como los que estoy Señalando En estos momentos Esos los dejemos Intactos Es decir Que no Que no los borremos O que no los modificamos En caso de no conocer Las tablas O las bases de datos Del sistema Si los podemos mover Del lugar En caso de requerirse Pero sin embargo Editarlos Pues no es recomendable Como se puede observar Dentro del reporteador gráfico Podemos tener acceso A lo que es Todos los elementos Que conforman Esta ventana Una barra de herramientas Que regularmente Utilizamos cotidianamente Es la barra de herramientas De report control bar En caso de que usted No cuente O no esté habilitada Dentro de su sección Como en este caso Lo acabo de deshabilitar Simplemente para habilitar Nos vamos a dirigir Al menú View Y seleccionamos Report control toolbar De esa manera Puede tener acceso A los elementos Rápidamente Dentro de este formato Una operación Que regularmente O que la mayoría De los clientes Desean conocer Es como agregar Un logotipo Dentro de lo que es Mi formato Simplemente seleccionamos La barra de herramienta Que es picture O en este caso Imagen La seleccionamos Y simplemente Arrastramos En el área Donde deseamos Imprimir O colocar Nuestro logotipo O nuestra imagen Deseada Aquí Regularmente Como todos ya sabemos Cuando insertamos Una imagen En un Word En un Excel O simplemente En alguna otra aplicación Pues lógicamente Que debemos de Indicarle la ubicación Donde se encuentra Esta imagen Algo muy importante Que debemos recalcar Es que si esta imagen La vas a utilizar Dentro de lo que es El sistema Sight Te recomendamos Que en un momento dado Pues que esa imagen O ese logotipo Que vas a utilizar Siempre esté dentro De la información De la carpeta De la empresa En mi caso Voy a seleccionar Lo que es El logotipo Aquí una propiedad Muy importante Es si tu seleccionas La opción De en medio Que dice Scale Picture Significa que En este caso Lo que es la imagen Se va a hacer O se va a dimensionar En base A las dimensiones Y el tamaño Que nosotros seleccionamos En el inicio Le doy ok Y como podemos observar Ya inserto Lo que es el logotipo O la imagen deseada Simplemente Usted puede Agrandarla O en un momento dado Reducirla En caso de ser necesario Únicamente Nos posicionamos En la esquina De la imagen Hacemos un clic Y lo arrastramos A la izquierda O a la derecha Según sea El caso De esta manera Hemos insertado De manera exitosa Una imagen A nuestro formato Si usted le quiere Dar un toque especial Al formato Y o utilizar Algún tipo de fuente O letra En específico Lo puede hacer Sin ningún problema Simplemente Usted puede seleccionar El elemento Que usted requiere Cambiarle Lo que es la fuente O el tipo de letra Simplemente Lo seleccionamos Nos dirigimos Al menú Format A la opción Que se llama Font Como podemos observar En estos momentos Se nos presenta En pantalla Cada uno De los tipos De letra Que nosotros Puedo manejar Dentro del reporteador Por ejemplo Voy a seleccionar En un momento dado Por ejemplo El tipo de letra Calibre Y un tamaño De 12 Si lo quiero En negrita Negrita cursiva Normal o cursiva Lo seleccionamos Y de esta manera Hemos cambiado El tipo de letra Fuente Y ciertas características Especiales De esa etiqueta O de esa leyenda De igual manera Nosotros podemos Agregar Dentro de nuestro formato Alguna otra leyenda Personalizable En mi caso Voy a seleccionar Lo que es la herramienta Que es label O etiqueta La selecciono Y esta leyenda Quiero que aparezca Directamente Aquí arribita De lo que es presente Hago un clic Y simplemente Dígito que Esta cotización Tiene una vigencia De un mes A partir de la fecha A partir de la emisión De la misma De esta manera Yo puedo mover El elemento Hacia arriba Hacia abajo O en algún momento dado En algún lugar De su preferencia Como podemos observar Dentro de lo que es El reporteador Aparte de ya que Intentamos una etiqueta Y ya especificamos Cómo agregar Una imagen Puede notar Que nuestro reporteador Está conformado Por un page header Que es el encabezado La banda de detalle Que son las partidas O los renglones Del documento Y lo que es La parte final De lo que es El summary Y el pie de página O el page footer Como podemos observar Usted también puede Insertar elementos Como lo son Cuadros Cuadros con círculo Líneas O bien Algún campo En la base de datos Simplemente Debemos de Especificar O saber En este caso Las expresiones Que regularmente Se utilizan Dentro de los formatos De esta manera Hemos modificado Rápidamente Lo que es Mi formato De cotización Simplemente Para guardar Los cambios Nos vamos a dirigir Al menú File O archivo Save Grabar Hacemos clic En la X Para salir Y de esta manera Hemos generado O guardado Las Modificaciones Básicas De nuestro formato De cotización No más Para retroalimentar Dentro de cada Menú principal Dijimos O mencionamos Que contamos Con una configuración Especial de reportes A continuación En el siguiente En el siguiente proceso Vamos a ver rápidamente De cómo están conformados Los reportes Sencillos Y SQL Dentro del sistema Esa sección De utilerías Modificar Formatos Usted puede Accesar Siempre y cuando Su perfil O nivel de acceso Este facultado Para poder modificar O editar Los formatos En el caso De las facturas Electrónicas Usted se puede dirigir Al menú Utilerías Factura Electrónica Configurar CFDI Y hacer Clic En el botón Editar Como puede observar Ya tenemos acceso A lo que es La configuración De su Formato De factura Electrónica 3.3 Algo muy importante Que debemos recalcar Es que los elementos Como lo son Forma de pago Métodos Importes Campos Que hacen referencia A lo que son Las cadenas O los sellos Esos por ningún motivo Se deben de quitar Es decir No se deben de modificar Porque forman parte Indispensable Para lo que es En este caso La generación Del archivo PDF En cambio En eso Usted puede agregar Nuevas leyendas Nuevas formas Logotipos O alguna otra Información adicional Que quiera contemplar Dentro De la edición De su formato De factura Electrónica En caso De que usted Cuente Con formatos Personalizados Hechos a la medida Se puede dirigir Al menú Utilerías Modificar Formatos Facturas Y notas Créditos CFDI 3.3 De esta manera Hemos Ahora si que Tenemos la idea Clara De como modificar Y como agregar Elementos básicos A nuestros formatos Que regularmente Manejamos Del día a día Como lo comentabas En un momento Pues básicamente Te quisimos Compartir En un momento Dado Algunos consejos Y tips De como Modificar Rápidamente O ajustar Tus formatos Personalizados Porque en muchas De las ocasiones A lo mejor Si usted Desea insertar Simplemente Un logotipo Alguna marca Alguna leyenda O algún otro elemento Para hacer más En un momento dado Más profesional O si más profesional Sus formatos Personalizables Lo puede hacer Usted rápidamente Y políticamente Como podemos observar No se requiere De mucho conocimiento Pues básicamente Es como si Estuviéramos Ahora sí que Comparándolo Con un Word O con un Excel Cuando deseamos Insertar una imagen Pues simplemente La arrastramos Es decir De donde está ubicado Y posiblemente Se va generando Aquí por ejemplo Con eso Culminaríamos Lo que es la capacitación De lo que es El proceso De Procesos comunes En site ¿No? Antes de pasar A la sesión De preguntas Y respuestas Vamos a compartirles Información muy provechosa Sobre la cual Podemos ahora sí Que ser merecedores Por habernos En un momento dado Presentado En el webinar A continuación Voy a revisar Directamente Mi historial de chat Para revisar Y compartir Las preguntas Más comunes Y convenientes Dentro de lo que es La aplicación ¿No? No se desconecten Todavía vamos En un momento A compartirles La información De la sesión De preguntas Y respuestas ¿No? Entonces aquí Estamos revisando Muchas gracias Por su participación Aquí lógicamente Vamos a confirmar Una Ahora sí que Un comentario Generalizado En lo que es La cuestión Del envío De correos electrónicos Pues aquí en site Siempre recomendamos En un momento dado El estar Que cada usuario O cada perfil De usuario Tenga su propia Cuenta de correo Personalizable Para evitar Precisamente Que Gmail Te bloquee Por tráfico De correos Enviados ¿No? Vamos a seguir Revisando nuestro Historial del chat De lo que es La sesión De preguntas Y respuestas Más y antes En un momento dado Cedo el uso El micrófono A mi compañera La licenciada Sue Estrada Que nos trae Información Muy importante Que nos va a compartir Durante esta mañana Muchas gracias Y bienvenida Sue Hola ¿Qué tal? Muy buenos días Gracias a cada uno De ustedes Que nos acompañaron El día de hoy Gracias Héctor Y a mí Por tan interesante Información Que nos acaban De proporcionar Seguimos Bueno Contestando Vía chat Cada una De las dudas Que tengan Al respecto De la información Que se acaba De compartir Sabemos que va a ser De gran utilidad Para cada uno Para cada uno De ustedes Y el día De hoy Les recordamos Únicamente Que para poder Revisar Nuestras promociones Las podemos Encontrar Directamente En nuestra Revista digital Les recordamos Que la pueden Encontrar Dentro del portal De site.mx En donde pueden Ingresar Y visualizar La revista Con gran información Que puede ser Incluso también De gran utilidad Para ustedes Tiene algunas novedades Y hay una sección Donde podemos Encontrar Directamente Nuestras promociones Este Del mes Las cuales Son las siguientes Vamos a revisar Rápidamente La revista Y nos vamos A dirigir A la sección De promociones Durante el mes Tenemos A partir del Primero de junio Al día Treinta y uno De junio Timbres adicionales Del quince por ciento En timbres En cualquiera De nuestros paquetes Ya establecidos Tanto en factura 1.2.3 Como en site Si usted es un despacho Y tiene clientes Que únicamente Facturan O requieren De facturar Pues tenemos La aplicación En línea De factura 1.2.3 Es un buen tiempo Para que los pueda Registrar Y reciba El quince por ciento Adicional En timbres Igual Si desea Adquirir Algún paquete Para facturación O nómina De site Software También tenemos El quince por ciento De descuento En timbres Adicionales Lo invitamos A nuestro próximo Webinar Haciendo un poquito De hincapié También Conoce todo Sobre bóveda Y algunas mejoras O novedades Que ya se le han hecho A nuestra aplicación El día 26 de junio A las 8.45 De la mañana Hora de Sonora Y también La tenemos En promoción Con un 10 por ciento De descuento Al adquirir Nuestra aplicación Site Bóveda Durante este mes Les recordamos Este Que la pueden Revisar Esta información En nuestra Revista digital Puedes ingresar A ella Desde el portal De site.mx Y para todos Ustedes Que nos acompañaron El día de hoy Tenemos una promoción Especial Como les mencionaba Tenemos el 15 por ciento De descuento En timbres Adicionales Durante este mes Y para cada uno De ustedes Que nos acompañaron El día de hoy Si requieren De una licencia Adicional Para su sistema Ya sea Nómina Factura Site RP O site Básico Tiene un 50 por ciento De descuento Adicional Únicamente Válida Al realizar Su compra A partir Del día De hoy Al día 22 de junio Del presente año Comuníquese Con su asesor De ventas O su distribuidor Más cercano Si desea Adquirir alguna Licencia Es una promoción Pues muy buena El 50 por ciento De descuento En licencias Adicionales En nuestros productos Aipásico RP Nómina O contabilidad Gracias Por habernos Acompañado El día de hoy Seguimos En la sesión De preguntas Y respuestas El asistente Vía chat Y mi compañero Héctor Dando respuesta A cada una De sus dudas De mi parte Es todo Muchas gracias Y que tengan Un excelente día Muchas gracias Sue por compartirnos Así que tan Información Bien provechosa Y pues Lógicamente Queremos de Aprovechar Estas promociones Que tenemos Para ustedes Estimados usuarios Clientes Y distribuidores Y distribuidores Que nos acompañan Durante esta mañana Les recordamos Que el material De esta presentación Ustedes lo pueden Encontrar directamente Dentro de nuestro Canal de YouTube Con el denominativo De Site Software ¿No? Ahí vamos a Estamos colocando O estamos resguardando Cada uno de los videos Y webinars Que hemos otorgado A lo largo De este De este año ¿No? Y políticamente Seguimos todavía En línea Donde vamos En este caso A comentar Alguna pregunta Duda O sugerencia Que pudo haber surgido Durante el desarrollo De nuestra presentación Nos encontramos En la sesión De preguntas Y respuestas Para aquellos usuarios Que a lo mejor No tengan a lo mejor Algún comentario O alguna especificación Lo invitamos A que nos mandes Un correo electrónico A soporte Arroba site Punto com Punto mx Y un asesor site Dará seguimiento A tu duda O respuesta En alguna De nuestras aplicaciones Ya sea Site ERP Básico Nómina O site contable En caso de requerirse ¿No? A continuación En estos momentos Voy a hacer Un pequeño paréntesis Vamos a A revisar Lo que es El historial El chat Para comentar Ahora sí Que las Que las preguntas Más comunes Que nos encontramos Durante el desarrollo De nuestra presentación ¿Qué? Por ejemplo Aquí estoy viendo una pregunta De Ana María Dice Al hacer notas Pongo al cliente 0 Y posteriormente Escribo El nombre del cliente Pero al imprimirla No me aparece el nombre Pero si la abro En el sistema Si está correcto ¿No? ¿Qué tengo que hacer Para que aparezca? En un momento dado Ana María Podemos emplear En este caso La explicación Que dimos Para ajustar O diseñar El reporte O formato Simplemente Lo adicional Que debemos De generar Ahí es que Dentro del portal De siteenlinea.com En la sección De reportes Ahí viene una sección Donde podemos encontrar Las expresiones Más comunes A colocar Y en eso Dentro de esas expresiones Más comunes Viene el nombre Del campo Para que pueda Aparecer impreso En el formato El nombre Que usted está Está capturando En su momento Ana María De igual manera En caso de que En un momento Obtenga algún inconveniente En generar el cambio Te invitamos A que Nos levantes Un ticket Dentro de la página De soporte Punto site Punto MX Muchas gracias Ana María Y espero haber resuelto Tu duda Por ejemplo Aquí también Otra pregunta Aunque ya lo mencionamos Hace unos momentos De Araceli Mendoza Hola Nos enviarán La presentación Y o el video A nuestros correos Para poder revisar detalle Tú consideralo Un hecho Araceli Durante el transcurso Del día Más tardar En el transcurso De la tarde Se te va a ser enviado Lo que es El pdf De esta presentación Al igual El link De youtube Para que En un momento dado Puedas Ahora sí Que retroalimentar Lo visto En este Durante este webinar Seguimos En la sesión De preguntas Y respuestas Voy a seguir Revisando Lo que es El historial Del chat Aquí el usuario Asistente Site Ha estado Dando seguimiento A cada una De sus dudas Sin inquietudes Voy a hacer Un pequeño paréntesis En el link Que nos siguen Compartiendo Sus comentarios Por ejemplo Aquí nuestro buen amigo Perdón Jorge nos comenta Que tiene Un pequeño inconveniente O un comentario Que nos quiso Compartir Que precisamente Está ligado Con lo que es El detalle De envío De correos Nos expresaba Su situación En la que Varios usuarios Del sistema Utilizan Una misma cuenta De correo electrónico Entonces Muchas veces Lo que es El dominio De gmail O cualquier otro Dominio propio Que ustedes manejen Sus cuentas Cuando detecta Mucho tráfico De envío De correos Por cuestión De seguridad Habilita la opción De no permitir El envío De una aplicación Tercera Es por eso Que nosotros Recomendamos ampliamente En un momento dado Si usted en su empresa Cuenta Con varios usuarios Aquí el objetivo Es que O la recomendación Es que cada uno De sus usuarios Tengan sus propias Cuentas personalizadas Es decir Para el envío De sus documentos Electrónicos Y de esa manera Pues no No caer En el supuesto Que una misma cuenta Se utilice Para el envío De todos los demás De todos los demás Usuarios Entonces aquí Hacemos la recomendación Lógicamente Para el resto De sus clientes De site Muchas gracias Jorge Por tu comentario Y por aportar Este conocimiento Por ejemplo Aquí seguimos En la sesión De preguntas Y respuestas Por ejemplo Aquí lo vamos a comentar Aunque ya Ya se le respondió En un momento A nuestra buena amiga Gabriela Nos comenta En signomina Quise actualizar la versión Y al momento de ejecutar Me aparece Y ahí viene un mensaje En inglés Cannot locate Las librerías Aquí básicamente Lo que te puedo comentar Gaby Como te comentaba Mi compañera Ami Debemos asegurarnos Que una vez que Usted lo descarga Directamente Desde el portal Del site Lo que es El último ejecutable Debemos de colocar El signom.exe Colocarlo dentro De lo que es Dentro de lo que es El disco local De la estación de trabajo O de la computadora Donde va Va a empezar A actualizar la versión ¿No? Regularmente Regularmente Como lo comentábamos Esa instalación Se encuentra Dentro del disco local C2 puntos Dentro de la carpeta De signom Y ahí precisamente Si lo copias En ese directorio Te va a indicar Windows Que ya existe Un archivo Del mismo nombre Simplemente Hay que darle Sí en reemplazar Para poder actualizar A la última versión ¿No? Ese mensaje Que nos compartes Es Por ejemplo Para explicarte rápidamente ¿No? Es donde lo descargas Por ejemplo Ya sea en descargas De Gmail De Google Perdón O de Internet Explorer En ese directorio No están las librerías Para que se ejecute De manera correcta El sistema Es por eso Que te merece Ese mensaje ¿No? Entonces te invitamos A que ese archivo Lo coloques Dentro de ese signom De igual manera Si tienes algún detalle O inconveniente Pues te invitamos A que nos generes Un host ticket Dentro de soporte Punto site Punto mx Para atenderte Rápidamente ¿No? Muchas gracias Gabriela Por comentarnos Este Esta situación De igual manera Les recordamos Que vamos a estar Unos 5 minutos Más conectados Aquí Vía chat Para que nos puedan Confirmar O expresar su duda En caso de tener O de requerir A lo mejor Una asesoría Personalizada O tiene alguna duda Muy específica Sobre la operación Del sistema Les recordamos Que tenemos Nuestro portal De soporte Punto site Punto mx Para el seguimiento De cada una Esas dudas O inquietudes Esta presentación Les será enviada De manera masiva A todas las personas Que se conectaron Y nos acompañaron Durante el A lo largo De esta presentación Sin más preámbulos Los invitamos A que nos sigas Dentro de site La revista Nos puedes visitar En el siguiente link Que te estoy compartiendo Que es Flicksnack.com Diagonal site software Al igual Como te invitamos A que nos sigas Dentro del portal De ayuda Punto site Punto mx Donde tenemos Información provechosa Y las novedades De las últimas versiones Dentro del sistema Te invitamos A que nos sigas Dentro de la plataforma De facebook Bajo el denominativo Site software En twitter Bajo el denominativo Igual site software Y dentro de nuestro canal Donde tenemos Ahora si que disponible Para ustedes Y sin ningún costo Los videos De capacitación Y webinars Que hemos impartido Durante este Este año 2019 Sin más preámbulo Me despido A nombre de site Agradecemos tu confianza Y preferencia A los cursos Y capacitaciones En línea Que tenemos Para ustedes Y que pasen Un excelente Miércoles 12 de junio Del año 2019